Llegó el Congreso de Jóvenes, titulado Pásalo, y tendremos Arrepentimiento y perdón Tendrás un encuentro personal con Jesús Alcance de la comunidad en la iglesia Servicio misionero Te espero el viernes 22 y sábado 23 de septiembre Y estará con nosotros el pastor Daniel Pino, director de Jóvenes de la Unión Cubana La Universidad Adventista también se une a este Congreso Porque queremos que tú tengas la llave para que puedas testificar para Dios